Bueno, a partir de las 14 horas, como lo veníamos haciendo años atrás, la cita es para el Complejo Municipal Malvinas Argentinas, a partir de las 14 y 30 horas vamos a tener actividades deportivas y recreativas hasta las 3 y media, y a partir de las 3 y media vamos a empezar con un show artístico que tiene que ver con la presentación de payasos, hay una banda de música también. En ese horario también estimamos poder habilitar la valla saludable, esto lo venimos ya impulsando hace 3 años, el consumo de alimentos saludables, que tiene que ver con eso, nuestra valla saludable. Vamos a tener recorridos de todas las localidades, como lo veníamos haciendo, a partir de las 2 y media de la tarde, este primer recorrido va a ser desde Punto de Balasto, pasando por las localidades del Desmonte, La Puntilla y Casa de Piedra. En el caso de San José Banda también, en el mismo horario, 14 y 30, pasando por la localidad de Fama Tanca. En el caso de La Loma, en el mismo horario, pasando por la localidad de San José Norte. Y en las localidades del Desmonte, Pajanguillo y Ampajango, 2 y media y 3 de la tarde. ¿Este recorrido significa que también habrá fiestas en esas localidades que acaba de nombrar? No, 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 es una fiesta central, vamos a centralizar el festejo, ¿sí? Solo nos queda en la próxima semana en las localidades de San José Norte, como ser Palomayaco, Agua Amarilla y La Ullada. ¿El recorrido significa que se irá a buscar a los chicos de distintas localidades para traerlo acá al centro? Exactamente, de todas las localidades. Vamos a centralizar este festejo como lo veníamos haciendo años atrás también. Así que, bueno, dejar abierta la invitación para todas las mamás que están escuchando, que puedan traer a acompañar a sus niños, van a tener una jornada con muchas actividades. Recordarles también que este va a ser el tradicional chocolate. Vamos también a hacerles el presente de los juguetes para todos y cada uno de los chicos. Esto también es darle nuestros agradecimientos al Intendente que una vez más decide realizar este festejo. Con todo lo que le hemos propuesto, nos ha autorizado. Así que esperamos que se vive una jornada agradable. ¿Hasta qué hora se extenderá la fiesta? Hasta las 18 y 30 horas, ¿sí? 18 y 30 horas es el horario de regreso de todos los medios de transporte. ¿Habrá algunos sorteos importantes para los niños? Hemos decidido no hacer sorteos y sí reforzar lo que es el show artístico para todos. Bien, entonces están invitados todos los niños para el polideportivo. Exactamente, domingo 25 de agosto. La cita es para el complejo Malvinas Argentinas. A partir de las 14 y 30 horas y hasta las 18 y 30 horas. Bien, Gabriela, en otra orden, ¿cómo está trabajando desde Acción Social? Bien, esta semana fue una semana con muchas actividades. El día martes tuvimos la grata noticia de poder recibir estas entregas por parte de Nación. Este es un programa nacional con el que ya el municipio viene trabajando. Ayudas urgentes se llama, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y hemos podido concretar entrega de equipamiento para el hogar a las familias sanjoseñas. En horas de la tarde pudimos inaugurar el primer centro de San Julio Infantil en San José Norte. Este es un programa súper importante para nuestros niños. Está destinado a los niños de 45 días de vida a 4 años. Hemos tenido un número importante de pre-inscriptos y ese día del acto pudieron llegarse. Así que contentos porque ha sido muy bien aceptado. Los chicos han podido disfrutar en el día de ayer, continuando con esta serie de inauguraciones. Hemos inaugurado el segundo centro en la localidad del Desmonte, del mismo modo que en San José Norte. De hecho, ayer ya han empezado con el periodo de adaptación y hemos podido ver las salas con muchos niños. En cuanto a la entrega que mencionaba primeramente, ¿cuántas familias se vieron beneficiadas? En esta oportunidad, en esta primera etapa, se vieron beneficiadas 4 familias. 4 familias, siempre destacamos que se trabaja bajo relevamiento, siempre priorizando los casos más vulnerables de nuestro San José. ¿Qué es lo que recibieron? Recibieron cosas variadas, por ejemplo, camas, colchones, termotanques, cocinas a gas, sábanas, frazadas, chapas en todos los casos, tirantes. Fue una serie de elementos indispensables para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. ¿Esta entrega se realiza anualmente? En la medida que el programa habilita a los departamentos, nosotros hacemos las cargas correspondientes, las visitas correspondientes y ya disponen ellos en qué momento se realizan las entregas.